yo le bendiga amados hermanos de bonilla aragón mi iglesia amada donde nací por la gracia del señor quiero saludar al pastor johnny para mi amigo a su esposa cielo y bueno a toda la directiva de misiones también a mi familia febera y llamar y a todos y bueno le hablamos desde aquí es de guinea ecuatorial áfrica aquí están nuestros hermanos que le van a saludar a ustedes bien fue para poder estar ya ven en el mejor hasta los bancarios y nadie tiene que angue y al día a veces es de hermana y estaba en el mismo como me hagan una hermana y en el día de ninguna iglesia y bueno ya le habló en idioma pan en su lengua en sus raíces y ahí está hablando de que están contentos con su pastor Juan Carlos con su hermana Yamiré y que los aman mucho aquí en la iglesia un abrazo les amamos y muchos saludos gracias por sus oraciones por su ofrenda y por estos cultos misioneros, no olviden que Guinea Ecuatorial les ama a ustedes, Dios les bendiga Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.